¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos rabia! ¡Sí, señores! ¡La postulante número... ¡Postulante número 7! ¡Valeria Andrea Lelaporta! ¡A la Comuna de Sarmiento! Hace solamente días ha recibido el reinado de la Comunidad de Sarmiento precisamente en una fiesta realizada en la fiesta local y antes. Y decíamos cuando le preguntábamos algunos datos que en Casi Humbertina, también padre, es nativo aquí de Humberto Primo y con mucho gusto. Tenemos Casi una reina que por supuesto es de Humberto Primo, Valeria Andrea Lelaporta. Coloca a la banda el presidente de la Asociación Civil Fiesta Provincial de la Banda, el señor Vicente Graduto. Bueno, gente de prensa, ya tenemos a esta nueva jovenana que estrena casi dos títulos porque hace muy pocos días. Ya tenemos reina con la banda. En nombre de la Asociación Civil Fiesta de la Banda Cauda también, Flores. Le entregamos flores en nombre de la Comuna, el presidente comunal y su esposa, Viviana Ortiz. La corona, aquí sí que se le va a complicar, Valeria. Bueno, el presidente de la Comuna va a colocar en la corona a esta nueva reina y la reina salía entre, por supuesto, Virginia Durango. Se le complica al presidente con la altura. Bueno, pero vamos a ir adelante, ¿eh? Ahí estamos. Ahí, señor, casi, casi reina completa. La reina, que en línea le va a colocar la capa también. La reina, vamos a ver si necesita ayuda. Está temblando, no sabemos si hay de frío de la emoción. Creo que te contamos cosas. Bueno, se llave el aplauso, Humberto Primo tiene la reina número 15. Sí, Valeria, Andrea, Teleporta, representante a la Comuna de San Pinto y desde hoy también a esta pista de Inglaterra. Nunca pensé que doliera el amor así, cuando se entierra en el medio de un hoy en sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.